¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! 4, 5, 1 5, 4, 1 5, 4, 1 5, 4, 1 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8 5, 5, 6, 7, 9 5, 6, 7, 9 6, 7, 9 6, 7, 9 6, 7, 9 6, 7, 9 6, 7, 9 7, 9 7, 9 7, 9 7, 9 7, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 9 8, 9 9 9 9 8, 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 ¡Suscríbete! 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 Si os ha gustado, le pedimos a Juan Irizarry Y Juan Ibizarri que pase por la pregunta Pickleball Store 7, 4, 1 4, 1 4, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 7, 4, 1 8, 5, 1 Gracias.